Pagando por la calle La pasión por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trate de entender o interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trate de entender o interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Pagando por la calle Mirando la gente pasar Gente pasar Él es traño, un rey de pelo largo Sin preocupaciones va ¡Gracias! 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 a cantarte todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo que moja el rocío, tu pelo en el mío saber que me quieres lo mismo que yo Porque yo sé que en un lugar del corazón tendrás recuerdos de aquel amor Porque yo sé que en un lugar del corazón tendrás recuerdos de aquel amor Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado de noche y de día, pensando en aquello que me prometiste al verme partir Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor La 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 la, la 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 la, la 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 La, 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 la Gracias por ver el video